Arriba una pantalla para proyectores. Nos vamos a reunir en el día 10 de mayo con la gente de Automated Living, que ellos son los encargados de instalar el teatro, de hacer todas las cosas que queremos hacerle a la casa. ¿Hay un salidero de agua o son ellas mismas? Ahora hay que el equipo de aire acondicionado que lo dejara en el puesto y anda liqueando por toda la casa, por todo el baño. ¿Es ok? A ver una cosa aquí. ¿Está abierto esto? Está cerrado. Entonces por acá tenemos... Esta parte, por supuesto, tampoco se ve. No sé por qué razón esta gente no venga sin ellos estar presente. Yo me imagino que sí, que es para que nadie haga ningún tipo de vandalismo ni nada. O sea, tener presente que nos vinimos con él y que él puede constatarte que nosotros no hicimos nada malo a la casa. ¿Veis? Nada más que eso. Así que, nada señores, ahora vamos hacia afuera, me imagino ya, para que él se pueda ir. ¿No mames? Ya. Para que él se pueda ir y hacer su trabajo en otra parte. Porque en definitiva, en cuanto a él, no necesitamos a alguien que nos esté cayendo atrás para hacer las cosas. Vamos a medir a parte del patio para ver cuáles son las medidas y poder hacer la piscina. Vamos a medir a parte del patio para ver cuáles son las cosas.